No pasa nada, aquí estoy yo. Y yo... ¿Soy cocinar? Trae la mameja. Que le voy a preparar un plato a Belén. ¡Ah, y pinto! Bueno, venga, lo de aceite, sí, para que la masa se quede esponjosa, eh, para que quede la... Y quede blandita, mira que blandita está. No, queso, queso, queso. Venga, Laura, queso, vamos, eh, queso, que le podemos poner todo lo que queramos, ¿vale? Ya, venga, muy bien, muy bien. Y mortadela, mortadela. Mortadela, eh, que es muy apañada la mortadela, eh. Belén, esta empanada es para ti, Belén, Belén, para que la pruebes y digas. Ay, Osune, que platos tan fantásticos preparas. Osune, a Belén no le va a gustar nada, porque nunca le gusta nada de lo que hacemos. No sé cómo decírtelo ya. Una enciclotería de recetas de cocina de la A a la Z, ¿vale? Yo pienso... ¡Le voy a preparar! ¡Le voy a preparar! ¡Le voy a preparar, hermanita, se cerdo! ¡Le voy a preparar! ¡Manita, se cerdo, por favor! ¡Mi cabeza! ¡De jabalí! ¡André, madre! Cuando se acabó la primera clase y volvimos a los vestuarios a cambiarnos de ropa, sí, 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 vi a todas las niñas, a cada una de ellas que eran normales. Tengo un labio que es normal y un labio que no, 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 que no es normal para nada. Y de pronto, a lo lejos, oí que alguien gritaba. ¡No a la Barbie, sí a la barriguitas! ¡Ese lema lo habían hecho para mí! ¡Vamos, déjámalo ya! ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! ¡Y los cabos vuelan! ¡Y mi abuelo, a pesar de estar muerto! ¡Y mi abuelo, a pesar de estar muerto! ¿Vale? ¡Está bien! ¿Pero qué? ¿No dices? ¡Agua! ¡Uff! ¡Distancia! ¡Vala, vale, vale! ¡Distancia! ¿Sí? ¡Ahora ya está! Mira. ¡Ojalá ya está! ¡Ojalá ya está! ¿Tú sabes lo que significa la palabra silencio? ¡Sí! ¡Es muy fácil, cariño! ¡Sí! ¡Lencio! ¡Pero yo te quiero hablar del silencio! ¡Justo te quiero hablar del silencio! ¡No, no, no! ¡Yo justo te quiero hablar del silencio! ¡Te quiero hablar del silencio! Mira, esto... Esto para cuando hagas cacas o lo que sea. ¿Vale? ¿Eh? Muy bien. Vale. ¡Uy! Espérate. ¡Que me falta lo más importante! ¡Tú sabes, Laura, como yo sé! ¿Eh? Que el tema de la regla es una emoción mental. ¿Vale? Hay que dejar fluir. Dejar fluir. Dejar fluir. ¿Vale? Esto no tiene ni pies ni cabeza. No, 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 Laura. ¡Sí, sí, sí, Josune! Yo me voy. ¡Sí, hombre, ya! ¡Me voy! ¡A mí pídemelo porque a mí me encanta el silencio! ¿Me lo das? ¡Me encanta el silencio! ¡Ah, que no, Laura! Yo puedo estar callando cuando me lo das. ¡Josune, vale, ya! Yo puedo cambiar. Yo lo que yo quiera cambiar, lo cambio. Cuando quiera, yo, pum, lo cambio. Tú me dices lo que te molesta. Entonces yo voy, pum, 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 pum. Y lo cambio. ¿Ay, sí, sí, sí? Lo cambio, lo que me la ganan las tetas y quiero también las tetas. ¡Se rió! ¡Vale, ya, ya, ya! Vale, venga, te cambias las tetas, ¿vale? Y después me pones las cortinas a juego con la tapa del mate y con las colchas también. Así ya me tienes contentita. ¡Venga, Josune, eh! ¡Me voy a vomitar! ¡Va! ¡Va, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Como cohetes! ¡Como cohetes! ¡Venga, venga! ¡En plancha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quiero dinero! Ahora te sientas, te tumbas lo que quieras y te va a llegar. ¿Cómo se trae? ¡Sí, sí, sí, te va a llegar! ¡Qué fuerte, de verdad! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! Yo lo comparto contigo, tía, amigas, hasta la muerte. ¡Eh! ¡Eh! Y mira, mira, mira. ¡Y disfrutando! ¡Claro! ¿Cómo no te van a salvar si no tienes ni puta idea de salvarte tú a ti misma? ¡Inútil! 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 ¡Sí, para el baño! ¡Ya está pero déjame! ¡Huever文! ¡Inútil! ¡Ah!